Muy buenos días, ¿cómo va todo? Muy buenos días, un placer saludarlos y estar acá con ustedes. Bueno, todo bien, gracias a Dios. Bueno, profe, hablemos un poquito sobre lo que... Bueno, es muy difícil no hablar de los últimos momentos, ¿no? Sobre todo con el tema de Independiente Santa Fe. Hablemos un poquito sobre cómo vivió usted esa salida y si ya con el tema del paso del tiempo usted ya pudo identificar algunos momentos en donde a lo mejor no se hicieron bien las cosas o cómo terminó usted a propósito de la salida de Independiente Santa Fe. Ahí el sonido quedó un poco... La pregunta no la escuché bien, un poco distorsionada. Es básicamente, profe, cómo usted ya ve en perspectiva lo que pasó en Independiente Santa Fe y lo que al final terminó lastimosamente con la salida del equipo cardenal. En perspectiva, usted cómo analiza ya de pronto mucho más en frío el tema de la salida de Santa Fe y las razones por las cuales se pudo haber dado. No, mira, lo de Santa Fe, bueno, se vivieron momentos buenos, otros momentos que no fueron tan buenos. La relación siempre fue buena, jugadores, parte de la efectiva. Y efectivamente, no logramos tener un equipo que fuese tan fluido, no logramos conseguir un equipo que fuese tan estético en su parte funcional, pero fue un equipo que se fue convirtiendo práctico y comenzó a hacer puntos que podían dar una clasificación. Al final, se da un partido como el que vimos, que no fue el mejor, el último compromiso. Y bueno, nos sentamos, hablamos, las cosas quedaron bien, tanto con los muchachos como con la parte directiva, a la cual estoy muy agradecido por el trato, por el respeto que siempre tuvimos entre todos. y bueno, ya hoy no estamos con Santa Fe, pero básicamente considero que su último compromiso no fue el mejor y bueno, las decisiones se tomaron y las aceptamos con mucha madurez, sin interresponsabilidad. Profesor, buenos días y bienvenido. Respecto a lo que tiene que ver con un balance de lo que fue su gestión en Independiente Santa Fe, quiero preguntarle por qué encuentra usted como los ítems de autocrítica pensando en sus futuros procesos. Particularmente, por ejemplo, nosotros, a la distancia, encontramos, más allá de los resultados, que fueron buenos porque el colchón de puntos que deja le permite a Santa Fe hoy seguir compitiendo por entrar al grupo de los ocho, el manejo del grupo lo encontramos como uno de los factores que termina siendo clave en su salida del club. ¿Qué piensa usted al respecto? Y si considera que aquella salida en Medellín, postpartido con Atlético Nacional, fue el detonante para su partida del club. Acabecía de escuchar algo sobre el manejo del grupo. Correcto, profesor. No sé si mejor restablecemos la comunicación porque evidentemente tenemos algunos inconvenientes para que el profesor nos escuche y que sea mucho más fluida la charla con él. Sí, sí, mucho mejor porque nos está escuchando a medias. Telefónicamente. O mejor de manera telefónica o de forma telefónica para poder conversar con él bien porque si él nos escucha, no nos escucha lo que le estamos preguntando, pues se puede prestar para una mala interpretación. Sí, para interpretaciones que no vienen al tema. Muchas veces lo que digas puede ser usado en tu compra. Y más Lili en este momento. Cuando un técnico sale de un equipo, no sale solo por malos resultados. Hay diferentes motivos. Dicen que uno... Dicen... No, que uno no. Que el puesto ingrato del fútbol es el del arquero. Sí. Yo creo que el puesto ingrato del fútbol es el del técnico. Es que el técnico vive con la maleta en la puerta. Eso está clarísimo. El técnico llega... El equipo no funciona. No se van los 25, 30 jugadores. No se va un jugador. Hay algo... Se va el técnico. Se va el técnico. Hay algo curioso y es que todos... Ah, bueno, en el once sí se van algunos jugadores. Todos los técnicos... Sí, no. En Bucaramanga a veces también se van algunos jugadores. Sí, no. Pero digamos, el técnico llega siempre con el respaldo de todo el mundo, con el aplauso de todo el mundo, con la bendición y con el proyecto. Vamos a apuntarle a un proyecto. Cinco partidos después si las cosas no salen, el proyecto va el tacho. Es complicado. Y ni siquiera cinco. Fueron 16 partidos los del profesor Werbauer en donde él no salió del grupo de los ocho en esas fechas. Es que los resultados al final no fueron malos. Exactamente. Y por eso sorprende mucho lo que fue la terminación de su proceso porque al final si ustedes van un pasito atrás y recuerdan la conferencia de Prensa en su momento del presidente Eduardo Méndez lo que se buscaba era réplica del proceso de millonarios con tiempo, con fichajes muy de la mano de la sapiencia del entrenador y vea. Después de una goleada le pasó a Colombia con Queiroz después de la goleada frente a Águilas la misma historia. No hubo nada que hacer. Definitivamente. Por eso... Pero que ya está el profe. Muy bien. Profesor, ¿nos escucha? Sí, ahí les escucho perfectamente. Perfecto, profesor. Para tener una comunicación mucho más fluida y gracias por su espera. Le preguntaba recién respecto a lo que tiene que ver con un balance con una autocrítica de lo que fue su gestión en Independiente Santa Fe porque curiosamente encontramos un muy buen colchón de puntos en 16 partidos aquellos 23 puntos que le permiten aún hoy en día seguir compitiendo por el ingreso al grupo de los ocho pero a la distancia nosotros encontramos el tema del manejo de grupo y de sus declaraciones post partido contra Atlético Nacional como un antes y un después en su relación con la plantilla. ¿Es tan así? ¿Y fue uno de los detonantes para su partida de Santa Fe? Bueno, mira cuando se dio el tema que lo se interpretó y las cosas se interpretan como como se como si quieran mirar ¿cierto? todo se le llevó y lo que yo siempre quise decir y lo dije en algún momento que con una nómina habíamos competido mucho mejor para mí es que teníamos una nómina mucho mejor ¿cierto? para mí no es echarles un agua sucia a ellos ayer lo estaba exaltando en que éramos mucho mejor o somos mucho mejor para competir en esta clase de compromiso no tuvimos un buen partido es algo normal le puede pasar y nos ha pasado todo en el fútbol colombiano lo hablé con los muchachos lo hablamos con el presidente expuse mis excusas si en algún momento se sintieron al oído pero el equipo yo siempre lo vi compitiendo yo no puedo decir que los muchachos bajo mi mando en algún momento hayan dejado de hacer algo o sea nosotros en el último compromiso por ejemplo 20 minutos nosotros tenemos sometido a a Aguilas y ellos en una descolgada tienen la fortuna de un penalti y luego nosotros tenemos en lo que este Hugo el empate y les digo yo no tengo dudas de que Hugo no quiera hacer un gol eso o sea el equipo luchó desafortunadamente hemos tenido situaciones desafortunadas y ya el mínimo error nos la estaban cobrando y recibíamos gol eso es algo que lo estamos viendo pero la actitud de los jugadores el compromiso yo eso no lo pongo en duda y no he salido o hasta ahora estoy saliendo y después no tocarlo porque eso lo quiero dejar claro tanto los jugadores que lo hablamos yo tengo con ellos tengo una muy buena relación con nuestro presidente que he tenido básicamente de él fue siempre apoyo respaldo y respeto más que todo no tuve ninguna clase de problemas sé que se ha dicho muchas cosas pero bueno yo respeto eso hasta hoy tengo la oportunidad como de hablarlo poder manifestar lo que yo sentí y la decisión que al final se tomó como te digo para mí es respetable y lo asumimos nosotros con mucha madurez y agradecidos netamente con Santa Fe profe hola un abrazo con la mano en el corazón usted realmente sintió que pudiera trabajar un proceso con este independiente Santa Fe y dos también quisiera preguntarle porque cuando se toman esas decisiones así o se cortan esos proyectos procesos como los quiera llamar pues uno siempre dice debía haber hecho no debía haber hecho de que se arrepiente en su paso por independiente Santa Fe no yo no me arrepiento de nada porque primero siempre trabajé con la honestidad que me caracteriza la alegría y la confianza en mí es normal cuando uno toma un equipo vamos a vivir diferentes facetas a lo largo de la primera fase regular en los 20 partidos tú tienes momentos altos momentos medios y momentos bajos tienes diferentes etapas y para eso estamos nosotros para ir moldeándola y ir encontrando de alguna forma y llegar lo más fuerte posible a esa etapa de cuadrangulares esto pasa en todos y yo lo he escuchado ahorita lo que yo ganero lo hemos vivido todos en el fútbol colombiano ¿cierto? en la estadía en Santa Fe el partido uno al último partido donde estuve mantuve el equipo en zona de clasificación yo reconozco que nosotros tuvimos un partido bueno un partido regular y un partido malo y muy malo eso yo no no lo expondo pero creo que eso hace parte de la formación y del crecimiento de un equipo yo he cometido errores en 16 partidos no podemos decir que no hubo errores y que todo fue lindo porque no fue así pero se necesitaba el tiempo para seguir mejorando y darle una horma y darle un equipo más compacto y bueno que pueda pelear cosas importantes Profe, buenos días pues yo le voy a hacer una pregunta directa ¿con qué cree usted que no cumplió en la idea original de los dirigentes de Santa Fe como para que al final su salida fuera esta? No, a ver es que de pronto no sé el equipo no haya sido un equipo fluido en la parte futbolística pero el resto mi hermano vea nosotros nos entregamos 100% dimos todo dimos todo para que las cosas mejoraran y estábamos en la pelea de clasificación nosotros nunca estuvimos afuera nosotros nunca estuvimos relegados cuando uno llega a esta clase de instituciones creo y considero debes mantenerte en el grupo de privilegios que son los ocho y nosotros siempre estuvimos peleando por estar ahí con dificultades de lesiones de variantes y como te digo dentro de todo caben las equivocaciones que pudimos tener nosotros como cuerpo técnico en decisiones pero bueno eso hace parte del juego y bueno el ambiente el ambiente no era bueno yo le digo algo y lo voy a decir para que también había dicho que hay problemas yo creo que en este momento cuando hablé en algún momento de problemas de fondo hago referencia a lo siguiente cuando un equipo tenga una situación compleja cuanto más se necesita arropar y arropar de parte de la hinchada hay que llegar con una buena energía hay que calentar al equipo en estos momentos donde más necesita ayuda el equipo desde todo lo que lo rodea ¿cierto? porque desde la parte directiva encontramos un orden encontramos cumplimiento encontramos respeto o sea no hay una sola una sola queja de parte de nosotros desde ahí desde los deportivos sé que los muchachos se han entregado al 100% y no estamos fuera de cometer un error que todos los equipos lo cometemos en algún momento pero pero yo lo di todo y como te digo si hago un análisis de donde nos pudimos haber equitado en las decisiones que pudimos haber tomado que no no hayan sido las mejores pero siempre mantuvimos el equipo peleando donde tenía que estar profesor ¿qué tal? un gusto saludarlo y que esté con nosotros en declaraciones para ASCOLOMBIA Wilson Morelo manifestaba que celebró el gol digamos que pensando y refiriéndose a esa relación con usted ¿usted cómo aclararía el tema y quién tomó la determinación de que Wilson Morelo no continuaba en Independiente de Santa Fe si le faltaban seis meses para que finalizara su contrato? Hombre, mire yo no hasta el último día no tuve ninguna diferencia con Wilson hablamos se tomó la decisión teníamos otras emociones y y y tranquilamente no conozco de parte de él que hayamos hablado que hayamos discutido para nada para nada cuando llegué definimos el grupo que decidía que se mantenía y hasta ahí y tu celebración tiene que celebrarla porque es que todo delantero que hace el gol tiene que celebrarlo no veo por qué no lo deba celebrar quiero hacerle una pregunta profe que ha visto digamos que del nuevo Santa Fe de la nueva administración de los dos partidos que ha jugado Santa Fe desde que usted se fue el juego frente al Deporte Estolima el clásico en la situación que hoy está Santa Fe lo ve usted clasificado le va a dar por el calendario porque ya todo eso usted lo había visto y lo había analizado cuál es su posición o su punto de vista obviamente sabemos que lo hace desde el respeto no mira efectivamente para clasificar necesita ganar los dos partidos yo creo que hay equipo y nómina para conseguirlo se ha vivido un momento donde los digo cualquier llegada se está convirtiendo en gol y eso es lo que ha complicado un poco las cosas en los últimos compromisos pero yo creo y tengo fe de que el equipo puede conseguir este objetivo de la clasificación dos partidos que la tienen que dar todas y tienen la capacidad el último partido con el clásico creo que Santa Fe estuvo peleando estuvo ahí después lo merma un poco la expulsión pero mira que rió y al final redujo el marcador efectivamente no es favorable ya son los últimos pero creo que compitió y compitió de buena manera profesor y a modo de memoria y balance después de lo que fue su paso por Independiente Santa Fe que si uno repasa su trayectoria si bien Once Caldas es un conjunto campeón de América y un conjunto histórico de nuestro país no tiene la masividad que tiene un equipo como Independiente Santa Fe y quiero preguntarle en relación a su experiencia en todos los clubes anteriores experiencias muy exitosas cuál es la lección que le deja este paso por Santa Fe pensando insisto que los resultados no fueron malos pero se precipita demasiado su salida del conjunto cardenal qué le queda como enseñanza qué le queda como lección después de su primer gran reto con uno de los grandes de nuestro país como lección como lección que de pronto sí ser un poco más prudente cierto porque a veces expresar lo que uno siente en su momento se magnifica y se direcciona de la manera como muchos lo quieran direccionar y no como uno lo quiere decir eso es algo que me parece que hay que analizar y modificar en nuestra de resto en el trabajo la verdad que yo me sentí cómodo y con el grupo como le he pensado tuve una muy buena relación pero sí creo que sí hay que mirar ese aspecto el cual te acabo de mencionar bueno profe pues nos debíamos una conversada para entender un poquito más lo que pudo haber pasado en Independiente Santa Fe bueno le deseamos la mejor de las suertes me imagino que ya habrán algunos proyectos también tocándole la puerta y pues ya suena ya suena ya suena ya suena para dónde va profe si nos lo puede contar o de dónde viene o va para cuéntenos vengo de Cartagena estaba visitando a mi madre que tenía por este oficio no me da tiempo y espacio de pasar por allá y estaba visitando a la familia y ya regreso en estos momentos voy a Manizales estoy radicado oiga profe ¿cómo toma la familia de un entrenador situaciones como esta? no muy duro la verdad muy duro sobre todo con la madre de uno que la que más sufre mi señora los muchachos además porque el ataque fue fuerte han dicho una cantidad de cosas que bueno solo queda hacerse fuerte y seguir hacia adelante hay algo que yo tengo muy claro estoy muy seguro de lo que soy y de lo que tengo nada me mueve a cambiar mi pensamiento y a desconfiar de las grandes capacidades que tenemos nosotros como cuerpo técnico así que vamos hacia adelante este es un paso muy bueno en nuestra vida para mí fue una linda experiencia como te digo lo disfruté y bueno lo que se viene son bendiciones en nombre del justo todo pasa profe un abrazo todo pasa muchas gracias profe bueno que estén muy bien chao profe chao profe saludos a la familia